En esta unión de voluntades, donde se trabaja por la existencia, se reciclaron 1.100 toneladas de papel desde 2010 hasta la fecha. Redujimos nuestro consumo de agua en 13%. Se reciclaron 236 kilos de botellas plásticas y aluminio. Y a esto se agregan 203 millones de transacciones electrónicas con el consecuente ahorro de papel. Todo un bosque salvado. El consumo eléctrico se redujo un 30% en 2014. Estos son algunos resultados de nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente, con la preservación de los recursos naturales que son vitales para las futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!